¡Vamos a party! Y ahora nos saca acá dos versiones de la misma figura que en verdad para serles sinceros se ve increíble. Tiene un diseño espectacular que yo creo que se parece un poco a Iron Man y a Spider-Man, pero igual tiene sus diseños originales, obviamente el color azul y esos tremendos accesorios, las alas y sobre todo esa espada que parece de un anime. Yo no estoy muy emocionado por la película, no estoy muy hypeado, yo creo que me voy a mantener de esa manera para así poder disfrutarla mejor. Entonces vamos a empezar con la versión del Battle Mode y acá podemos ver el tremendo logo de Blue Beetle DC Multiverse y ahí está la gran figura que se ve muy chévere. Esta viene con sus alas, viene ahí con varios cambios de manos, ahí tenemos el logo de McFarlane, por este lado tenemos Blue Beetle Battle Mode, Blue Beetle Movie y por este lado tenemos ahí un gran arte, ahí se ve muy muy chévere este Blue Beetle. Entonces vamos a liberarlo acá y ahí está la figura y me gusta mucho cómo se ve este color negro en el traje, cómo abrir ese color azul, pero y miren, miren la textura en la sala. Pero no perdamos más el tiempo y vamos a liberarlo de su prisión de plástico. Y entonces acá tenemos a Blue Beetle y la figura se ve increíble, solo por la figura ya me estoy hypeando, me estoy emocionando con la película, no puede ser, maldita sea. Porque en verdad se ve increíble, miren esas tremendas proporciones, miren los detalles en todo el cuerpo, me encanta este color medio gris que es un poco opaco y miren todos los detalles que se pueden apreciar ahí, miren tiene un poco de textura, relieve y definitivamente que también me gusta cómo brilla ese color azul. Y veamos ese esculpido del casco, se ve muy chévere, también tiene un montón de detalles ahí, miren esos ojos de color amarillo. Entonces vamos a medir a este Blue Beetle porque comparado con otras figuras creo que se ve más chico, pero no, sí, 7 pulgadas. Ustedes saben que el personaje de Blue Beetle, Jaime Reyes, latino obviamente, no que todos los latinos somos chaparros, pero igual uno se pone a pensar. Y bueno, sí, la figura como digo tiene unas proporciones increíbles, en verdad me está gustando demasiado esta figura. Entonces la voy a mostrar a más detalle, vamos a empezar acá con los pies. Ahí vemos ahí algunas cositas, por ejemplo acá hay relieve, hay textura. Yo creo que definitivamente lo mejor de esta figura con respecto a la pintura son en las partes de color negro que hay bastante textura y bastante relieve. Acá en el brazo podemos apreciar lo mismo, miren todo esto se ve muy muy bacán. La parte del pecho que hay la armadura tiene un bonito diseño y ya vemos ahí diferentes colores, negro y un azul más claro tipo celeste. Y esa parte ahí tiene relieve, textura. Miren acá esta parte, acá podemos ver el escarabajo. Y esto de acá sale, hay para poder poner sus tremendas alas. Y me encanta como esta parte de acá, salen acá como estos brazos que ya amarra para acá. ¡Wow! Se ve muy muy chévere. A ver acá el cuello también, ahí pueden apreciar un poco de detalle. Acá esta parte de la armadura en el hombro también tiene un bonito color azul, ahí hay relieve, textura. Y está conectada ahí al brazo para que no afecte el movimiento. Entonces veamos ahí un poquito más el esculpido del rostro que como he dicho se ve increíble. ¿Debería ser un poquitito más grande? No, yo creo que está bien. Yo creo que así lo hemos visto en el trailer y ahí pueden apreciar todos los detalles, relieve, textura. Tiene unos bonitos, bonitos diseños y que sí, no, no se puede negar que se parece un poco a Iron Man. Antes que me olvide quería mostrar un poco más acá la parte de la espalda del escarabajo que miren está bien detallado. Y acá abajito también podemos apreciar otra parte que está bien detallada ahí en color azul. Y miren todo esto acá en color negro como digo se ve increíble. Eso hace que las figuras se vean más bonitas, más dinámicas, que tengan esos detalles. Miren esas piernas y me gusta a mí el color. Es como color carbón, un gris ahí que no necesariamente brilla mucho pero se ve bien. Entonces vamos a probar esas articulaciones empezando por la cabeza. Ahí gira muy bien para arriba, para abajo, ahí un poquito. Acá el brazo, ahí podemos mover bien. Como pueden apreciar ahí tiene la articulación mariposa. Podemos mover acá esta parte. Doble articulación en el codo y las manos ahí pueden girar. A ver el pecho, ahí sí gira para adelante, para atrás muy bien. Y la cintura también, perfecto. A ver esas piernas, sí, tiene que estar agilito ahí el Blue Vero. Si es que se quiere copiar de Spider-Man. No, wow, tremendas articulaciones. Doble articulación acá en la rodilla. Acá puede girar el pie para adelante, para atrás ahí. Muy bien. Y wow, esta figura no está más tiesa. En verdad está espectacular. En verdad no le encuentro nada que le pueda quitar puntos. Creo que en verdad lo único que me fastidia es que me hubiera gustado que manden todos estos accesorios en la misma caja. Porque yo creo que es la misma figura. Pero como dije, ya conocemos ahí al tío Doc McFarlane. Entonces vamos a mostrar acá lo que trae la figura. Ya saben que trae su base clásica ahí con el logo de DC. Acá está su tarjeta Trading Card con este bonito arte de la figura. Bien colorido, se ve muy chévere. Acá pueden parar para leer. Tenemos dos pares de manos extra. La figura trae las manos haciendo puños. Acá tenemos una mano señalando. Acá tenemos una mano haciendo la señal de paz, paz y amor. Y miren esos dedos están bien detallados también. Bien, acá tenemos una mano ahí extendida. Sí, y acá una mano para agarrar accesorios. No, una mano ahí haciendo thumbs up. Y por último acá las tremendas alas. Que acá esta parte que es un poco transparente. Ahí con un bonito color celeste. Estas partes de acá ya son. Hay un color azul que brilla muy bien ahí con la luz. Y esto de acá tiene un montón de detalle. En verdad se ve increíble. Y entonces acá tenemos a Blue Beetle con sus tremendas alas. Y se ve espectacular. Le quedan increíbles. Ustedes también saben que a mí me gustan las figuras que tienen alas. Esa fue una de las razones por las cuales también compré esta figura. Y no, sí, estoy muy muy impresionado. Estas alas se pueden mover ahí un poquito. Lo suficiente ahí para algunas poses chéveres. Pero wow, qué figurón. Bonitas proporciones. Se mueve bien. No tiene nada que envidiarle a las figuras de Marvel Legends de Spider-Man. Entonces allá lo deben estar viendo con sus diferentes cambios de manos en diferentes poses chéveres. En verdad sí, estoy muy muy contento con esta figura de Blue Beetle. Como dije, no quiero emocionarme mucho con la película para poder disfrutarla. Pero esta figura está haciendo que mi hype crezca un montón. Bueno, entonces ahora vamos a traer al plato fuerte. Que en verdad creo que es la misma figura simplemente con diferentes accesorios. Y ustedes me han preguntado si las alas le van a entrar acá a este Blue Beetle. Y eso es lo que vamos a probar. Entonces quiero mostrar ahí un poco de la caja. Es exactamente lo mismo. Simplemente acá dice Blue Beetle. Ahí podemos apreciar los otros accesorios. Trading Car, Base, la figura. Por este lado vemos ahí este bonito arte. Que es distinto al de la otra figura. Entonces sí, vamos a liberarlo. Y acá está la figura. Que parece hasta ahora que es exactamente lo mismo. Solo acá por los tremendos accesorios que se ven increíbles. Entonces no perdamos el tiempo y vamos a liberarlo. Entonces acá tenemos al Blue Beetle. Y ha llegado el momento de la verdad. Y esta parte por supuesto que no sale. Y se entiende. Son dos figuras. Supuestamente son versiones distintas. Una que está en el Battle Mode. Y bueno, esta versión que supuestamente es la versión regular. Pero obviamente todo esto es exactamente lo mismo. Es el mismo molde. Ahí ya pueden estar apreciando las dos figuras. Y sí, son exactamente lo mismo. Y la única diferencia obviamente es que acá atrás no podemos sacar al escarabajo. Y bueno, esta figura viene con manos ahí para agarrar accesorios. Y algo que no mencioné en la otra figura es que podemos acá doblar la mano de esta manera. Tiene esta articulación. Y por supuesto que podemos usar las otras manos del Blue Beetle en este Blue Beetle. Hay para diferentes poses chéveres. Y algo más que noté fue acá una diferencia en colores en el escarabajo que tenemos acá. Ahí como pueden apreciar, esta versión de acá tiene un poco más de sombras en un color azul oscuro. Entonces como esta figura es exactamente lo mismo a la otra, vamos a pasar a los accesorios. Y acá tenemos la base con el logo de DC. Tarjeta Trading Caray con ese bonito arte. Acá pueden parar para leer. Acá tenemos esta especie de cañón que le entra en el brazo. Allá lo vamos a intentar. Es lo primero que vamos a hacer. Tenemos estas dos armas que también están ahí bien detalladas. Se ven bien interesantes. Y el plato fuerte. Lo más principal para mí. La razón por la cual compré estas figuras. Su tremenda espada otaku. Espada de personaje de anime. Se ve increíble. Miren ahí los detalles. El relieve. La textura. Estoy muy muy emocionado por esto. Y muy emocionado de ver esto en la película. Lo hemos visto en el tráiler. Fue una de las mejores cosas del tráiler. Entonces ya se lo vamos a poner a la figura. Pero lo que vamos a hacer primero es ponerle ahí ese cañón. A ver qué tal queda. Casi me olvido de algo súper importante. Claro. Pues tiene que salir para que entre acá el cañón. Y miren esto. También salen. Entonces en esta versión. También podemos usar el accesorio. Ahí obviamente no le podían hacer todos los cambios a las dos figuras. Se olvidaron de esta parte. O cómo será. Pero bueno. Se agradece porque así también se va a ver chévere que esté volando. Que esté usando este accesorio. Entonces vamos a ponerle acá su tremendo accesorio. Su tremendo cañón. Ahora sí ya me engancharon con la película. Miren esta belleza. Miren cómo se ve con su cañón ahí. Que tiene como si fueran ahí las antenas. Que tiene el escarabajo. Lo que tiene ahí. Miren. No me había dado cuenta de ese detalle. Pero wow. Se ve increíble. Y acá en el otro. En la otra mano. Le hemos puesto su otro accesorio. También se ve muy muy chévere. Wow. Buen trabajo. Buen trabajo. Ha hecho la gente de McFarlane Toys. Con esta figura. Otra cosa que también hubiera sido chévere. De repente un cambio de cabeza ahí. Sin la máscara. Para poder ver ahí a Jaime Reyes. A Cholo Marinuegas. Pero bueno. Eso ya sería como digo. Demasiado. Pedirle al tío McFarlane. Entonces ya hemos esperado demasiado. Ha llegado ese gran momento del día. Donde le vamos a poner el gran accesorio. La razón por la cual compré estas figuras. Hagamos eso. Vamos a ponerle su espada Otaku. Su espada. Anime. Y miren esta belleza. Se ve increíble. Este Blue Beetle. Lo único malo. Como pueden apreciar. Es que acá la mano está un poco suelta. Y yo decidí ponerla en este lado. Para usar la mano que tiene ahí extendida. Como para tenerlo de esta manera. Pero igual se ve increíble. Ya me la voy a tener que ingeniar. Para arreglar esta parte. No creo que sea tan difícil de arreglar. Obviamente que también lo podemos poner en diferentes poses. Pero así se ve increíble. Creo que valió la pena totalmente. Comprar las dos versiones. Porque si le da bastante personalidad a la figura. Y no. Me encanta. Me encantan las figuras con espada. Las figuras con alas. Y miren nomás esta tremenda espada. Anime. Espada Otaku. Como le quieran llamar. Sí. Acá Blue Beetle se ve espectacular. Entonces ahora, ahora, ahora mismo. Tú, 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 tú. No te muevas ahí. Que vamos a pasar a las comparaciones. Entonces ahora acá tenemos a Blue Beetle. El escarabajo azul. Figura de McFarlane Toys. De la nueva película Blue Beetle. Y lo tenemos al lado de dos personajes que yo creo que influenciaron el diseño de esta nueva versión del personaje de Blue Beetle. A la mano derecha lo tenemos al lado de Iron Man de la marca Z de Toys. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado del único, el incomparable Spider-Man de la gente de Marvel Legends. Esta es la versión retrocarded. Entonces ahora lo estamos viendo al lado de otros personajes de otros universos, otras franquicias, otras marcas. Figuras de personajes que son icónicos. Y esperemos que Blue Beetle también llegue a ese estatus. Y esperemos que la gente apoye esta película y que sea un buen comienzo a este nuevo universo de DC. Y hablando de DC, ahora lo tenemos al lado de otros personajes de la franquicia que también son de la marca McFarlane Toys. Y como les había mencionado, algunas de estas otras figuras de DC son un poquitito más altas que este Blue Beetle. Entonces acá tenemos a estas dos versiones de Blue Beetle de la gente de McFarlane Toys. De la nueva película Blue Beetle, el escarabajo azul. Y estas figuras me han encantado. Desde las proporciones hasta la pintura, desde el diseño hasta los grandes accesorios. Esta figura me atrevo a decir que puede que sea una de las mejores del año de McFarlane Toys. De repente estoy siendo un poco imparcial porque he dicho que me gustan las figuras con alas, figuras con espadas. Pero ustedes mismos están viendo que la figura en verdad se ve increíble con las buenas proporciones, los detalles en todo el traje. Y bueno, si eres fan de DC, si eres fan de las figuras de McFarlane Toys y estás emocionado por la película de Blue Beetle, por supuesto que te recomiendo esta figura al 100%. Las dos figuras en realidad, porque las dos están increíbles. Yo creo que sí valen la pena totalmente. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse, de darle like, de comentar. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty y hasta la próxima. Gracias por ver el video.